Gracias hermano Luis por la invitación que me hizo, yo me envío a los pastores y a sus miembros también que están en esta noche, a los hermanos del grupo a los amigos que están allá afuera, así que póngase de pie mano rápidamente porque nos dieron 45 minutos a ver si no nos pasamos, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios quiero que me acompañe a un profeta mis hermanos un profeta de Dios y el profeta es el profeta Jeremías el profeta Jeremías capítulo 15 versículo 6 hermanos el profeta Jeremías capítulo 15 versículo 6 ya lo tiene, vaya lo leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y dice tú me dejaste, dice quien Jehová y te volviste atrás por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré estoy cansado de arrepentirme dice Dios siéntese hermano que me digan los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales fíjese que ahí miren la gente está viendo de diferentes países y ahí lo van a ver a usted también que cara va a poner el día de hoy a ver qué cara va a poner si va a poner una cara alegre o una cara brava como la que trajo cuando entró ahí a las paesas puertas miren así que vamos rápidamente a la palabra iglesia amada y vamos a compartir este mensaje con la ayuda de Dios y vamos a ponerle como tema y el tema es el llamado de Dios si está aquí el llamado de Dios es el tema de este mensaje y quiero oiga que preste un momento de sumir de atención porque vamos oiga a meditar el momento oiga esta palabra brevemente mis hermanos ponga un momento de sumir de atención para que así nos vayamos luego para la casita porque estoy seguro que usted mañana tiene que trabajar también Dios escucha pues Dios está usando en este momento al profeta llamado Jeremías para hablar a su pueblo oiga porque el pueblo se había olvidado había vuelto atrás o sea el pueblo ya no era el mismo de antes mis hermanos como los días actuales hoy en día mucha gente dice hermanos estamos en el siglo veintiuno es cierto estamos en el siglo veintiuno eso es una gran verdad iglesia pero recordemos que dice la palabra que Cristo Jesús nunca cambia es más dice el profeta Malaquías en el capítulo 3 del siglo 6 que Dios no cambia por nada sabe quien es el que cambia es el pueblo si o no usted no ha cambiado para nada sigue siendo el mismo de antes ¿sigue siendo el mismo de antes? ¿ah no? no soy para reconciliar con Dios pues sí y gloria Dios escuche pues gloria Dios porque usted reconoce que no es el mismo de antes pero hay gente que sabe que ya no es la misma de antes hay gente que sabe que ya no le sirve a Dios como antes le servía pero ahí se queda solamente reconoce pero no actúa y el propósito de este mensaje es que usted no solamente reconozca sino se levante y actúe una vez más como antes la silla gloria 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 ¿sabes que? que mucha gente hoy en día no es la misma de antes por eso Dios está usando al profeta Jeremías así como lo usó hoy en el tiempo pasado oiga para hablar a su pueblo así Dios está usando a algunos predicadores también para poder hablar a su pueblo para que el pueblo una vez más vuelva a las celdas antiguas como dice el profeta hace ocho años que Dios me llama al evangelio y sabe que cuando vine al evangelio conocí personas como le servían a Dios como buscaban a Dios me gustaba ¿sabes por qué? porque esta gente le servía y buscaba a Dios en espíritu en verdad adoraba a Dios como dice Juan 4.24 que adoraban al Padre en espíritu y en verdad porque ellos eran adoradores que adoraban a Dios con todo su corazón ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? cuando una persona adora a Dios con todo su corazón adora a Dios en espíritu y en verdad ¿sabes qué es lo que pasa? el pueblo también recibe el pueblo también recibe ¿por qué? porque nosotros somos un medio para que Dios se glorifique en la vida de su pueblo ¡Gloria! 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 ¿qué puede transmitir a alguien hermano que esté viviendo conforme a su carne nada? hay gente que cuando canta oiga en espíritu y en verdad ¿qué pasa en el pueblo? el pueblo recibe de parte de Dios el pueblo oiga se llena de parte de Dios ¿por qué? porque de esta manera oiga es cuando Dios la presencia de Dios desciende porque esta gente está adorando a Dios de verdad como verdaderamente se debe adorar pero hay gente que hoy en día ya no adora a Dios como antes lo adoraba por eso dice el profeta que crevías ustedes me dejaron y se volvieron a paz ¿sabe qué significa la palabra dejar? la palabra dejar significa dejar de hacer algo que antes tú hacías para Dios la palabra dejar significa oiga dejar de hacer algo que tú hacías antes para Dios la pregunta es cuando tú empezaste en el ministerio empezaste en el evangelio ¿cómo le servías a Dios? ¿cómo adorabas a Dios? ¿cómo le cantabas a Dios? eso tú lo sabes eso yo no sé hay gente que hoy ya no llora de verdad aquí en el altar hace la planta de que está llorando pero no llora ¿sabe qué es lo que se le mete esta gente? espíritu de llorona ahí está mi llevada miren los ojos ni una nalima le sale hermanos ¿por qué esta gente solamente aparenta? pero yo le voy a decir una cosa cuando usted está sintiendo la presencia de Dios no hay necesidad oiga que hayan tantos aparatos que esto recupe para sentir la presencia de Dios oiga bien porque la presencia de Dios nadie nadie puede resistir a uno demonio pierda misterios ante la presencia de Dios ¿sabe por qué mucha gente ya no llora cuando está en el culto? ¿sabe por qué no llora? porque ya no la misma de antes ¿sabe por qué mucha gente cuando viene el culto en vez de venir a llenarse el culto viene pajarear hermanos está con los ojotes abiertos por eso la gente viene vacía y se va más vacía todavía hay gente que viene enferma y se va más enferma hermanos porque en vez de venir a traer bendición vinieron a traer enfermedad ¿por qué? porque no vinieron con un corazón sincero como dice Hebreos capítulo 10 versículo 22 en adelante que cuando usted se acerca a Dios debe de acercarse dice con un corazón sincero porque eso es lo que le gusta a Dios la sinceridad de su pueblo hay gente hermanos que de verdad de veras hermanos da tristeza ya no es la misma de antes yo conocí gente antes como le cantaba a Dios ¿y sabe que cantaba? y quiero hablar un poquito de esto hermanos porque hoy da vergüenza hermanos de veras da vergüenza hoy en día aquí por la costa hermanos a mí me da vergüenza cuando a veces vamos a una actividad y cuando ustedes escuchan hermanos la música parece que no fuera música cristiana sino música mundana y sabe que le que dice el amigo aquí está bueno muchachos dice solo la cerveza falta y vamos a chupar ¿sí o no? ¿sí? y doctor miráles hermanos donde va da vergüenza hermanos los grupos que invitan a cantar aquí arriba hermanos en vez de llevar alabanzas de Dios música mundana trae ahí hermanos y ahí está la gente supuestamente dice que es cristiana gustándose con esa música pero esa música no es de Dios esa música es pura música mundana hay cristianos que están dentro de la iglesia pero como no están convertidos a Dios todavía les gusta la música ranchera y por eso les gusta invitar grupos rancheros porque esta gente todavía se recuerda del pasado se recuerda que antes eran borrachos eran diablos y aunque hay gente que dice cuando oye esa música ranchera ¿sabe qué es lo que dice? me acuerdo dice cuando yo era diablo no, si diablo sigue siendo todavía solo que está disfrazado de cristiano dentro de la iglesia hermano enfoque la cámara para allá mire para que mire la cara de los hermanos está la gente mire de diferentes países estados unidos panamá que dice y de diferentes países también están viendo esta predicación hermanos si usted no quiere recibir la palabra pues no se preocupe pero hay gente que está necesitada hermanos si usted no quiere palabra hay gente que sí la necesita porque hay gente que hoy en día está igual que los sacerdotes que usted encuentra en Malaquías ¿sabe qué dijeron los sacerdotes? estamos aburridos estamos aspiados de esta palabra ya sé quién yo le he hecho en toda la iglesia aleluya 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 ustedes me dejaron ya no son los mismos dice Dios aleluya aleluya hace un día estuve con un muchacho hermano muy famoso que por aquí va a estar ahorita mi hermoso Isaías Galero usted lo conoce un muchacho muy famoso usado por Dios pero ¿sabe qué fue lo que le cayó mal a este muchacho? que yo le dije conforme a la palabra que todo aquel que cobra por predicar por cantar dice dice oiga por los jueces capítulo 8 versículo 33 que todo aquel que cobra por predicar y por cantar dice la palabra que es un prostituto dice la palabra se oye feo busque la palabra prostituto dice que es alguien que hace algo y por interés a cambio de dinero van a orar cobra van a predicar cobra hay gente que a veces me llama y me dice hermano ¿cuánto cobra por venir a predicar? no somos prostitutos para cobrar el evangelio y esto es lo que mucha gente le oiga pues y oiga lo que le voy a decir mucha gente todo aquel mire pues toma por eso a mi me da tristeza hoy en día pastores por favor pastores miren pues yo no soy quien soy para mandarlo a ustedes y Dios el que hoy en día va a hablar a su vida te oiga y reciba la palabra porque esta palabra un día dice que nos va a juzgar para bien o sea para mal pero hay pastores mire usted yo creo que aquí no hay el día de hoy y si hay se van a molestar y si no hay se van a ir contentos pero hay pastores que a veces mandan a los miembros a hacer tamales a hacer tanta cosa para juntar una gran cantidad de dinero hermanos para cuando viene ese prostituto dice cuánto va a cobrar le voy a cobrar 15 mil hermanos écheme la mano hombre le voy a cobrar 10 mil pues esto es una venta de verduras y si fíjese que en una ocasión dice hermano de San Juan usted un hombre millonario hermanos sabe que me dijo usted muchacho mirar mano marro me dijo el día que Dios te abra puertas para ir a predicar nunca le vayas a poner precio a las cosas de Dios gracias hermanos nunca le vayas a poner precio oiga a lo que Dios te ha dado porque el día que le pongas precio a lo que Dios te ha dado entonces vas a pagar tu boleto directamente para el infierno sabe que me dijo este hermano en una ocasión dijo invité a un hermano muy famoso yo lo conozco pero no le digo el nombre por eso invité a este hombre le dije hermano como estas para tal día para que vengas a cantar en actividades hermano le digo estoy desocupado está bien agendar te voy a adquirir en tal fecha aquí en mi casa un culto de acción de gracias por la casa que había hecho llegó el día del culto este hombre este hombre cuenta agarra dice el dinero eran siete mil que sabes bueno pues siete mil que sabes agarra el sobre lo mete en el sobre y dijo este hombre este va a ser para este hermano cantante escuche pues lo que le voy a decir llegó la actividad este hombre no se presentó llegó el grupo instalaron todo cantante vino el culto el hombre agarró el sobre y dijo que el cantante no llegó se lo entregó al grupo y el grupo se quedó viendo y dijo hermano que no se confundió no dijo hermano es para ustedes repártanse a ustedes al rato agarra el teléfono le llama al hermanito le dice hermano porque no veniste que estuvimos esperando sabe que contestó este ingrato hombre no dijo este hombre para que voy a llegar a tu actividad dijo si ustedes ya no pasan la miseria pero sabe que tenía Dios para este hombre tenía una ofrenda grande de lo que él iba a cobrar no se comparaba por eso dijo este hombre lo que vas a cobrar no se compara a lo que Dios tiene preparado para tu vida todo aquel que patrocina y le paga a esta gente por venir a cantar cuatro o cinco alabanzas y le paga cierta cantidad son prostitutos igual que ellos si leía la ley jueces capítulo 8 versículo 33 ahí está la palabra dice que cuando oiga Gedeón murió dice que el pueblo oiga el pueblo no solamente uno el pueblo empezó a prostituirse tampoco va a ser usted injusto también porque tanto como aquel que cobra y aquel injusto los dos van de la mano para el fígado también cuando usted hace su actividad usted también tiene que ir con nosotros como dijo el apóstol Pablo que el obrero es digno de su salario hay gente que a veces pone el precio ¿sabe por qué? porque hay gente que a veces los invitan y a veces no le dan pero ni para nada pero como lo que se sirva se cosecha pero no hay necesidad de estarle poniendo preso mire lo que dice la gente veamos este versículo mire lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 8 miremos lo que dice este versículo no vaya a perder ahí 10 capítulos Mateo en la gente de Mateo capítulo 10 versículo 8 oiga lo que dice bendito sea Dios por esta palabra oiga pues lo que dice para el oído para el oído oiga lo que dice sacar enfermos limpiar de plazos resucitar muertos echar fuera de novios oiga pues de gracia recibiste de gracia hay que dar aleluya 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 ya no tardará que lo pruebe el diablo va a usar a un cristiano si muere posible si usó a Pedro mismo que no va a usar a otro cristiano para llamarle y decir hermano ¿cuánto cobras por venir a cantar? aleluya ahí lo va a probar el diablo también ¿será que me digo que me cobro tanto o será que no? ¿será que me digo que mi carro no camina con agua? fíjese que hace unos días me invitaron a ir a predicar a Melisa y tenía que sacar un pasaporte para poder pasar a la montera porque allá no puede pasar con DPI tiene que haber pasaporte y no tenía ni un centavo escúchame no tenía ni un centavo necesitaba dinero para mi pasaporte que eran como ochocientos que sabes gloria a Dios Dios lo proveyó fui y saqué mi pasaporte cuando el hermano me llama me dice hermano ¿cuánto cobras por venir a predicar? y le digo no todos lo hacemos por fe me fui a predicar hermanos terminé terminé la predica los tres días de campaña llega el pastor y me dice hermano que están nos ofrendan me regala quinientos dólares ¿hubo necesidad de cobrar? no por eso cuando a usted lo bendiga dele a Dios lo que es de Dios y seremos tierra de silla le dice ¿quién no va a querer anhelarlo así? ¿quién no va a querer tenerlo a usted en una actividad? si Dios a usted lo usa porque usted es fiel con Dios ¿quién no va a querer tenerlo en una actividad? ¿acaso no dice la Biblia que seremos tierra deseable? y no solamente eso dice que Dios reprenderá el devorador por nosotros que es el tío lo que el Señor lo reprenda y dice que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde dice la promesa de Dios ¿verdad que no hay necesidad de esto? a veces hay gente hermanos que a veces uno se las encuentra en la calle ¿sabes quién será? Dios las usa hermanos para bendecirlo porque dice que nosotros nuestra fe tiene que ser hoy una fe segura ¿sabes qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? el apóstol Pablo dijo yo sé en quién he creído y sé que el que me ha llamado él suplirá todas mis necesidades así que si Dios lo llamó a usted al ministerio él tiene que proveer y él tiene que respaldarlo usted solamente encárguese de buscar de someterse a la búsqueda y entonces dijo Jesús ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice mi nombre sonar enfermos echar fuera demonios y planen de gracia recibiste de gracia también hay gente que no es la misma ¿verdad que no? hoy usted va a escuchar ahorita vienen tantas actividades de campaña usted va a escuchar hoy en día a veces se oye hasta grupo norteño hermanos pura música montana y la gente que ha entendido esto la gente nada más mira eso hermanos pero sabe que es lo que da tristeza que yo me doy cuenta que a veces hay pastores hay líderes hay hoy hasta predicadores que están viendo toda esa basura que está entrando a la casa de Dios pero no quieren predicar la palabra pero sabe porque no quieren predicar la palabra porque dice apocalipsis que ellos son cobardes en el 21 8 dice que son cobardes y el cobarde dice la biblia ya sabe para donde va no solamente eso aún hay pastores que ellos mismos invitan esos grupos mundanos no están convertiendo a Dios hay gente miren que cuando oyen esa música hasta silban parece que el potrero estuviera metido hermanos esto no es potrero esto es casa de Dios si quieres silbar vayas al potrero si quieres silbar váyase al campo allá es para silbar aquí en la casa de Dios y la casa de Dios es el respeto que le gustan los patojos hoy reggaetón cristiano perreo cristiano hoy hay que todo hermanos hace unos días miraba yo un video en las redes sociales hermanos y unos muchachos de supuestamente grupo de alabanza que eran roqueros cristianos hermanos con unosos pelados leidorrados hermanos bien raros se miraban estos patojos y digo yo serán cristianos no estos no son cristianos porque dice la Biblia que el que es cristiano se conoce el que es cristiano se conoce por su forma de hablar el que es cristiano se conoce por su forma de vestir el que es cristiano se conoce aún hasta la forma de quitarse el pelo el que es cristiano dice que el hombre no debe de andar peludo ni peludo si porque si anda peludo van a decir que es homosexual si hoy en día ellos patojos miren ustedes que son ministros supuestamente de alabanza su pelo mira con unos sus pelados medio raros con unos sus rayones aquí miren usted como que el diablo ya se los está llevando para el infierno pero ahí están arriba del altar supuestamente cantando de a Dios ahí se llama dice amén ma ¿sabe por qué mucha gente hace eso? porque esta gente hermano ya se apartó de Dios cambiaron la música cambiaron la alabanza por la música mundana cuando dice Juan hermanos dice Juan amados no imiten el mundo imiten mejor a Cristo ¿sabe por qué mucha gente hoy en día ¿sabe por qué hoy en día escuchan un grupo mundano y agarran oiga la música mundana y la meten a la iglesia porque esta gente es perezosa no quiere doblar su rodilla para que Dios le inspire la alabanza y poder sacar un cántico nuevo a papá Dios mariachi cristiano ahí están los viejitos contentos miren dice esa música me recuerda cuando yo me pegaba mis buenas azurumbadas si azurumbado sigue todavía en la iglesia ya dejó ya dejó el pueblo ya dejó a Dios ¿sí o no? Dios bendiga a aquellas personas que siguen con esa postura que así como empezaron así están firmes todavía no vaya a ser igual que aquí en la iglesia de Galacia que Pablo lo dejó bien oiga lo dejó bien preparados lo dejó bien fundamentados bien preparados con la palabra de Dios mientras que Pablo se fue de gira dice oiga porque su trabajo de Pablo era un apóstol de hecho hermanos andaba de lugar en lugar en iglesia en iglesia dice que esta iglesia de Galacia quedó bien preparada porque Pablo no se instruyó en el camino de Dios empezaron en el espíritu pero cuando Pablo regresa de su gira viene y encuentra que esta iglesia ya no era la misma se queda viendo Pablo y le dicen a ustedes ¿qué les pasó? pero si ustedes empezaron bien ¿qué les pasó a ustedes? ¿por qué ustedes se heredieron de la fe? ¿por qué ustedes se apartaron y hoy van a terminar en la carne? así está hoy en día muchos cristianos que empezó con el espíritu y hoy está terminando en la misma carne algunos se están moviendo modernos ¿ya lo vio usted cómo andan hoy en día? me lo sé si andan hoy en día en la iglesia pero vamos a vamos a pasar rápidamente mire pero que dice tú me dejaste dice que va terroristas atrás por tanto yo me extenderé sobre ti mi mano y te voy a destruir esa es una advertencia que Dios da ¿qué hace el buen padre cuando el hijo hace algo malo? ¿lo advierte si o no? si volvés a hacerlo vas a ver lo que te va a pasar si seguís con eso vas a ver lo que te va a pasar esto es lo que Dios está haciendo está dando una advertencia a su pueblo que si no se arrepiente va a extender su mano y nos va a destruir pero mire pues aquí está el amor de Dios mire lo que dice en el 15 de 19 brinquemos rápidamente el 15 de 19 y el hijo de Jeremías y dice una vez más por tanto así dijo ¿quién? Jehová si te convirtieres miren que quiere Dios si te convirtieres si quiere Dios del pueblo que se convierta hay gente convertida aquí el día de hoy a ver levanten su mano los convertidos ya no es plegista usted ya no es tramposo usted ¿ah? ya no es el mismo pícaro de antes ¿ah? ya no es el mismo pleperionero de antes el mismo la misma encimosa de antes ya no ¿ah? ¿seguro que ya no? porque el que está convertido se conoce ¿por qué? porque el cambio de esta persona es diferente al de antes el que está convertido se conoce porque sus frutos son nuevos el que está arrepentido ahorita lo hizo mañana lo vuelve a hacer ¿sí o no? pasaron esta fiesta de fin de año ¿cuánto cristiano no estuvo metido ahí? algunos hasta pusieron su lucecita de colores y ahí la musiquita estaba ya diciéndole tontos 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 y estaba el cristiano contento con su musiquita ¿sí o no? pasó el fin de año quitaron su lucecita el otro fin de año viene otra vez lo vuelven a poner o a repetir la misma historia porque esta gente porque esta gente no está convertida sino solamente está arrepentida Juan cuando predicaba él decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y el hacha dice está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no den fruto se la ha cortado y echaba fuego dice Juan ¿sabe que Dios sabe que lo que quiere de su pueblo que se convierta a quien no quisiera bueno ¿quién no le pide a Dios Señor úsame quien no quisiera que Dios lo usara quien no quisiera estoy seguro que ustedes en alguna ocasión han dicho Señor ¿cuándo vas a usar mi vida? pero yo le traigo una buena noticia ¿sabe cuándo Dios va a usar su vida? mire pues mire lo que sigue diciendo por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y si entre sacarle lo precioso de lo vil entonces vas a ser como mi boca dice Dios no quisieras que Dios usara tu boca no quisieras que Dios usara tu boca para darle palabras a un hermano a un amigo ¿acaso no quisieras eso? y eso es lo que Dios oiga esas son las palabras que salen de la boca de Dios y Dios quiere ser también nuestra boca Él quiere que tú seas la boca de Dios pero ¿cuándo va a ser la boca de Dios? cuando tú te conviertas hay jóvenes que a veces le lloran a Dios y le dicen Señor ¿cuándo vas a usar mi vida? pero ¿sabe por qué Dios a veces no usa tu vida? porque todavía te gustan las cosas del mundo todavía te gusta ver pornografía todavía te gusta estar viendo cosas mundanas por eso Dios no te usa la señora es una tremenda novelera no usted ni quiere que yo la use el hermano le gusta estar metido allá en el campo el día domingo y por eso no va al culto pero quiere que también yo lo use ¿usted conoce un hermanito de eso que le gusta estar metido en el campo igual será para mí o será para vos o no le habla que está a su lado hay gente sin vergüenza que está dentro de la iglesia y no le habla a su hermano la señora está peleando con la hermana porque hace 15 años le quitó su marido y el marido ya se murió y sigue peleando también por marido esas son sin vergüenza las hermanas Jesús cuando perdona no tarda un año dos, tres, cuatro años Jesús cuando perdona en ese mismo momento cuando tú le confiesas tus pecados Él te perdona te limpia y no está esperando y así como Él te perdona así también tú tienes que perdonar dice Mateo 6, 14 mire lo que sigue diciendo pues y sin resecar lo precioso de lo mismo vas a ser como mi boca mire esta palabrita pues y dice conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos fíjese que para que una persona venga a la iglesia no hay necesidad que usted separe este lugar a gritarme y decirle a la gente que Cristo cambie la gente cuando vea su buena conducta la gente va a decir yo quiero ser así como Él quiero ser como ella yo quiero ir a esa iglesia quiero ir a esa casa de esa casa ahí quiero ir yo donde va al Julano donde va al Nekano ahí quiero ir pero por qué porque dice la Biblia que tu conducta es buena no hay necesidad que usted se pare de este lugar y decirle a la gente Cristo ya me cambió Cristo ya hizo la nueva criatura en mi nombre no diga eso que la gente hable de usted y no usted hable de usted mismo hay gente que dice gracias a Dios que Dios ya nos cambió ya no somos lo mismo de antes antes robábamos hoy ya nos robamos antes robábamos mujeres robábamos pollo robábamos gallina robábamos chucho y robábamos tanta cosa hoy ya nos roba eso pero hoy es que se roba lo digamos sigue siendo el mismo ladrón gracias hermanos da seca pregando aleluya hay necesidad hermanos cuando llamo así me va Dios siempre ha querido usar nuestra vida pero si usted no se deja él no la va a usar aleluya él dice en su palabra conviértanse ellos a ti y tú no le conviertas a ellos ¿sabe qué es lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 versículo 12 dice ninguno escuchen pues ninguno tenga en poco tu juventud si no se el ejemplo de los mismos creyentes y dice en palabras que así como habla la iglesia así habla allá afuera que así como habla la iglesia así habla en el trabajo que así como habla la iglesia así habla la escuela que así como habla la iglesia así habla la calle aleluya todos los cristianos hermanos que en la iglesia como hablan de bonito como saludan de bonito los muchachos Dios les bendiga hermano Dios les bendiga pastor Dios les bendiga pastor Luis eso es aquí en la iglesia allá en la calle cuando se encuentran al amigo el puntuquero ¿qué onda loco? ¿qué onda cuñado? mi vida con la hermana de Kevin está su puñado aleluya Dios, escuchemos hermanos que onda loco y atarantado lo tiene el diablo porque el cristiano aquí un dama allá afuera bien atarantado lo tiene hermano por eso Dios siempre dice que cuando se encuentra con un amigo allá afuera déle la mano con un cristiano ¿qué es eso? si es un mundano hermano tiene la mano como debe ser que tal Dios te bendiga mi amigo que tal Dios te bendiga de apodo porque hay cristianos que todavía llaman de apodo lo mismo porque esta gente hermano no son cristianos a media son igual que aquel teléfono que tiene dos chips claro y vos lo obtienes claro flasheamos aleluya en palabra en conducta ¿se acuerda como se decía hace antes bandera que bandera mundana si aunque no dejo de recordarnos hermanos pero ni modo eso se hacía hermanos en una ocasión un muchacho publica una su foto ahí en el internet y pone alguna foto y pone a la parte de la otra y una dice cuando no era cristiano y hoy que soy cristiano y me quedo viendo igual se mira hermanos y cuando era mundano con su pantalón apretado puro afeminado hermanos y hoy que está en el batido igual hermanos lo mismo lo mismo hermanos y muchos cristianos miren como empezó en el espíritu su pantalón bien flojo y como ahorita están terminando la carne poco a poco lo va apretando poco a poco lo va apretando poco a poco lo va apretando y cuando lo mire usted va a ir caminando puro sexy bien sexy puro afeminado porque esos son los que están metidos hoy en la iglesia para todos afeminados que son hombres pero tienen raso de mujer pantaloncitos bien apretaditos caminando mero sexy que es eso si eso era cuando estaba perdido cuando era hijo del diablo hoy es hijo de Cristo y dice Malaquías 3.18 que usted como cristiano hijo de Dios tiene que marcar una diferencia en su ropa hay gente endemoniada usted que dice no hermano dice si la ropa no, no tiene nada que ver como que no como que no si la vida no dijera eso hermanos a mi que me importa si quiero tendrán de luz ande de luz pero a mi la vida me dice que la ropa del diablo tiene que ser salta delante de los ojos de Dios la hermana hoy mire pues Dios bendiga estas mujeres hermanos de veras y no se vaya a molestar con lo que le voy a decir pero hoy en día está de moda esto la hermana para verse tan cristiana hace su palda bien larga hasta que viene usted pero sabe hay un problema de aquí viene apretada bien usted entonces para que la pone larga si la gente no le va a mirar las camillas si Dios no le interesa que usted se tape las camillas lo que Dios le interesa que usted se tape es su vergüenza su desnudar mis apocalipsis sabe que es lo que está pasando hoy en día en las iglesias que se está metiendo dos espíritus diabólicos uno el espíritu de la vida dos el espíritu de Jezabel hay pastores hay pastores que miran a la hermana bien usted no le dice nada porque igual es Jezabel Jezabel suelo hay oye acaso hermano esos hermanos si hablan así muy legalistas hermano usted vístase como quiera no tan larga ni tan apretada su parte como no por eso cuando usted mira hermanita que anda y mira apretadita espíritu de la vida hay ahí sabe que significa la vida significa sedutora y sedutora significa coqueta espíritu de la vida espíritu de la vida por eso cuando usted mira un hermano hay mero seis y arriba del altar espíritu de la vida si usted lo mira que tiene un subpeladito hay un subpeladito mero parado y mero cusco y ya no hay ni que hacerse puro gusón en braza y que se remesen delo para oro espíritu de la vida espíritu de la vida espíritu de Jezabel que hoy está rondando dentro de algunas iglesias y eso lo dice apocalipsis capítulo 22 versículo 21 valerante buenos aires algunos me dan risa por los brazos y me quedan bien buenos aires fíjese que hay viejitos que como son cuscos todavía y cuando miren que le está saliendo canas sabe que es lo que hace si se van a pintar su pelo de negro porque no quieren verse mi hijito si ya está bien nos denle gracias a Dios a mí ya están saliendo canas aquí vienen como dos, tres tal vez me están saliendo hermano si se pusiera blanco mi pelo gloria a Dios gloria a Dios por eso pero hay viejitos ustedes que a pena están jalando los caites y lo que no quieren hoy es ver ese cano pinta su pelo de negro para que pinta su pelo de negro dicen que están escondiendo las canas si las canas dice la vida que son honra son honra las canas se demanda viejitas cuscas que cuando miren que su pelo se está poniendo blanco amarillo lo pintan ustedes otros color rojo y más roja acá en el infierno si no se arrepienten por andar de cuscas todavía aleluya denle palmas a Dios y le denle palmas a Dios ya es tiempo ya es tiempo sabe que viene promesa en la palabra de Dios cuando usted se convierte a Cristo Él lo restaura Él usa su boca usa sus manos y siempre lo ha querido hacer aquí hay patopos que le ha dicho al Señor ¿cuándo vas a aniversario? ¿por qué Dios no la usa? porque en sus teléfonos andan música mundana y música cristiana aún andan pornografía en sus teléfonos y a escondidas miran estas cochinadas y como piensan que nadie los está viendo pero no se imaginan que los ojos de Dios lo están viendo lo están mirando y donde quiera que se meta ahí están los ojos de Dios conviertas a ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por un muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán dice Dios porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Dios ande de medio cristiano y medio mundano ¿quién va a pelear por usted? ¿quién? claro si usted anda verdaderamente convertido a Dios se levanta el diablo se levantan los demonios ni un pelo le van a tocar porque esa es la promesa de Dios póngase de piedras y haz tiempo alegría y quiero hacer un meditación a mí no me gusta rogar a nadie porque esto no es esto no es a la fuerza esto es voluntario esto es voluntario y estoy seguro que hay gente que tiene necesidad de Dios aunque usted me diga que no pero Dios conoce que sí tiene necesidad de Dios ¿sabe por qué Dios no lo ha sanado? porque no ha querido convertirse a Dios ¿sabe por qué Dios no ha hecho la obra en su vida? porque usted no ha querido convertirse a Dios ¿sabe por qué usted no ha visto la gloria de Dios? porque no ha querido apartarse de las cosas que le afectan en su vida espiritual por eso no puede ver la gloria de Dios ¿habrá algún valiente que quiera reconciliar aceptar a Cristo en esta noche? venga venga dice Dios en su palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta hay fiesta en el reino de los cielos aunque aquí no te hagan fiesta pero allá en el cielo papá te hace fiesta aunque aquí no te felicite ni no te abrace pero allá arriba Dios te está esperando para darte un abrazo en aquel día si le eres fiel a Dios habrá alguien con uno con uno que pasa con uno que pasa con uno que pasa usted que ha estado jugando con el evangelio se ha estado supuestamente aparentando esconderse de Dios pero yo le digo una cosa delante de Dios nadie puede esconderse porque todas las cosas están del número descubiertas en los ojos de Dios Proverbios 15 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar viendo lo que hace la gente buena y viendo lo que hace la gente mala así que mamahita ya no se siga escondiendo porque Dios conoce su vida su corazón y su mente donde quiera que esté Dios lo conoce alguien que necesite oración alguien que necesite que ore por su vida venga quiero orar por usted venga quiero orar por usted venga hay gente mire usted que por orgullosa en aquel día triste lamentable que empezará a lamentarse porque en vez de recibir oiga la palabra de Dios en vez de humillarse en esta tierra para poder ver oiga causar la misericordia de Dios no quisieron al contrario endurecieron sus corazones y en aquel día dice Dios también yo me voy a apartar de ellos pase 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 pero pase con su corazón sin ser pase con todo su corazón señor amado tú eres nuestro médico por excelencia y si usted está enfermo y si usted está enfermo viene a Dios señor hoy tú te vas a salir hay pecados ocultos confiéselos confiéselos y yo le papá reconozco que hace días yo hice tal cosa escondida señor hoy te lo confieso confiéselo a Dios por el hombre confiéselo a Dios pero él el 28 13 dice que aquel que esconde su pecado es que nunca prospera pero aquel que los confiesa y se aparta es que alcanza misericordia papá muchas gracias muchas gracias oh rey de gloria gracias mi alma te alaba mi alma te adora señor en esta noche porque tu presencia se siente en nuestras vidas tu presencia Dios amado se siente en nuestras vidas empieza Dios amado mover tu mano poderosa ahí donde está esta persona esta alma que hoy está reconociendo Dios amado que tu palabra dice que tu tienes el dominio sobre cada uno de nosotros que así como tu mano hiere así tu mano dura que así como tu aspira así tu también la quitas que así como tu enriqueces así también tu pobreza dice tu palabra oh padre y esta hora de la noche estoy seguro padre que aquí van a haber hombres sanos mujeres para resumir sus sanidades estoy seguro padre que en este lugar se van a ir personas padre almas sanas libres en el nombre de Jesús que los que vinieron con un dolor con una enfermedad se van a ir sanos que a ti los que vinieron tristes preocupados se van a ir contentos alegres los ojos porque eso lo hace tu espíritu santo padre en el nombre de Jesús levante su mano mi hermano levante su mano levante su mano levante su mano levante su mano en el nombre de Jesús levante su mano porque cuando usted levanta su mano eso es señal de que usted está libre eso es señal que no hay nada que lo acuse que no hay nada que le estorbe en su vida levante su mano en el nombre de Jesús padre aquí está tu pueblo en el nombre de Jesús ahí el padre empieza a poner tu mano poderosa sobre cada enfermo padre sobre cada aflicción tu palabra dice Dios amado en el salmo 34 19 que son muchas son muchas las aflicciones del justo pero que de todas ellas Jehová lo librará y se la promesa que tú dejaste para tus hijos fieles para tus hijos humildes para tus hijos que reconocen padre en el nombre de Jesús oh gracias rey de gloria oh gracias señor amado porque grande es tu nombre y grande es tu misericordia bendito y alabado sea tu nombre señor padre tu palabra dice si ni aún está la palabra en nuestra boca y tú ya las conoces todas es tu línea padre la mente y el corazón de cada hermano de cada hermana de esta noche y que sea tu gracia tu amor tu misericordia padre extendiéndose padre sobre ellos y lo que el médico padre no puede hacer tú lo vas a hacer en esta noche así como un día padre te glorificaste en mi vida así también padre glorificate en el día de hoy tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer el mismo de hoy y por los siglos de los siglos oh padre celestial tu palabra dice que tú no cambias aún dice tu palabra que todo aquel que cree todas las cosas le son posibles padre en el nombre de Jesús padre y esta noche perdona a tus hijos y a tus siervos que hoy padre están reconociendo Señor amado y que si es tu padre que no me encuentro sus vidas y escribe padre el nombre de cada uno de ellos los que hoy están reconociendo padre que han dejado su primer amor escribe su nombre en el libro de la vida y que hoy padre ellos puedan marcar una diferencia y que ellos padre puedan demostrar que son un pueblo santo rescatado rescatado de las tinieblas como dice tu siervo pablo pedro padre a una luz admirable que en tus manos padre pongo a cada uno en el nombre de Jesús que hoy se vayan sanos se vayan llenos de tu presencia padre y aunque les haga falta Dios amado la comprensión de un buen hermano o la mano de un buen amigo pero que no les haga falta tu presencia que no les haga falta tu presencia que dice a los pastores a sus amadas congregaciones a los hermanos de esta al avance de esta agrupación Dios amado en el nombre de Jesús que seas tu padre que los lleve con paz y bendiciones y hoy padre declaramos señor sanidad de la vida de tu pueblo y que cuando tu empiezas una obra tu la perfeccionas padre porque tu no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas muchas gracias te damos en esta hermosa noche en el nombre poderoso de Jesús toda la honra y toda la gloria tu te la llevas padre porque tu no la compartes con nadie muchas gracias por hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús hoy te damos la gracias Pablo y te damos la gracias hijo y te damos la gracias espíritu santo amén y amén alabado sea el nombre de Cristo bien mis hermanos bendiciones a los que hoy reconciliado y los que hoy reconocieron que sin Dios no son nada bueno me despido de ustedes mi nombre es Marlon Barrios por gracia misericordia de Dios evangelista de la iglesia pentecostal monte la transfiguración de aquí de Colombia San Francisco Flores Costa juzga así mis hermanos me despido de ustedes que Dios le bendiga y el tiempo con mi hermano Luis y que pasó se cansaron para que sirven las manos fue papá el que habló fue papá no fue el hermano fue papá imagínense si usted se queda callado se queda tieso miren cuántos se gozaron amén